Momentos claves de la Argentina electoral después del resultado de las PASO. Argentina, calecita, Argentina sube y baja. La sociedad que hace cuatro años votaba en un sentido diametralmente distinto a este, bueno, cuatro años después, está en este escenario. Lo hemos visto a lo largo de las décadas como la sociedad va y viene en su relación con el voto peronista, a veces para ratificarlo, a veces para negarlo abiertamente. Estamos con Alejandro Katz, ensayista. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí. Encontro a la ilusión, un gusto. Bueno, paso, el día después, una elección que sorprendió a todos, al oficialismo. Pareciera que el frente de todos tenía datos propios que confirmaban esa tendencia, pero desde el ganó Scioli de 2015, era poco, parecía poco creíble. Desde tu perspectiva, poniendo una mirada histórica, ¿cómo se explica una Argentina que en 2015 votó en contra de la continuidad del kirchnerismo, que cuatro años después decida su regreso? Por lo menos en estas pasos, todavía, como decía Claudio, no es la primera vuelta, ¿no? Es temprano para sacar conclusiones, pero podemos aventurar algunas hipótesis, aunque sea para comenzar una conversación, no solo entre nosotros, sino en general sobre este tema, que nos va a inquietar a muchos. Yo no estoy tan seguro de que la sociedad haya resuelto que vuelva el kirchnerismo o que vuelva el peronismo. Creo que el kirchnerismo tiene un núcleo de votantes muy fiel y muy estable. Creo que el peronismo lo tiene mucho menos, en el sentido de... Yo no creo ya que el peronismo funcione como un partido orgánico, etc. Tiene liderazgos y esos liderazgos generan votantes, y eso es mucho más volátil. Creo que lo que ocurrió es que la sociedad buscó una vía de escape de la política del gobierno. ¿La política económica? La política económica y sus consecuencias sociales. Yo quiero destacar algo. Macri ganó en 2015 por contingencias. Por contingencias quiere decir, la diferencia fue muy pequeña. Sí, sí, un triunfo ajustado. Y esa diferencia pequeña se explica por pequeños componentes. No porque tuvieran una gran campaña, un gran discurso, fueran la primera opción de muchos, fueron la segunda o tercera opción de algunos. Claro. Pero en 2017, la sociedad ratificó la decisión que casi asorosamente había tomado dos años antes. Y la tomó a pesar de estar sufriendo costos de la decisión. La tomó a pesar de que las tarifas de servicios públicos, el combustible, afectaran la capacidad de consumo y la calidad de vida de buena parte de los sectores medios. Aún así, confirmó la decisión. La curva económica, de todas maneras, en ese momento, más allá de las tarifas, se mostraba positiva. Había indicadores. Moderadamente. No, moderadamente. Había una cierta tendencia de reconstrucción de la economía. Sí, pero no había, no era un momento de gran crecimiento, ni de gran demanda, ni de gran consumo. Era un movimiento de una tendencia positiva levemente de la economía. Y, sobre todo, de la confianza en un gobierno que luego la perdió, yo diría, abruptamente. ¿Por la crisis global, por la sequía y la soja? ¿Por qué? Yo pienso que no. Yo pienso que la crisis global y la sequía y la soja afectaron dos cuestiones de legitimidad y de verosimilitud. Por un lado, el gobierno se empecinó en interpelar a los ciudadanos en su calidad de consumidores, no de ciudadanos. Quiero decir, el gobierno quiso convertirnos en buenos sujetos capitalistas. Yo creo que ese era un propósito, creo que era un buen propósito en el sentido de que la Argentina tiene que hacer un cambio en ese sentido. Si consumimos, pagamos, las cosas cuestan. En ese sentido, responsabilidad en el gasto. El gasto público es limitado y debe ser responsable. Pero se olvidó de interpelar a la gente en su calidad de ciudadana. Ahora, Alejandro, del kirchnerismo una lectura que se ha hecho y algunos analistas cercanos al kirchnerismo dicen que fue muy exitoso en instalar también una idea de ciudadanos consumidores y de reponer el derecho al consumo como casi un derecho social. La diferencia con el macrismo, con Cambiemos, sería que transformó también al ciudadano en consumidor, pero no en relación al derecho al consumo, sino a la responsabilidad y la obligación en el gasto. Sí, una relación de producción, ingreso, gasto, eficiencia, responsabilidad, etc. Pero es un objetivo positivo o negativo, pareciera razonable plantear a la sociedad esas obligaciones. Claro que es razonable si a la vez se reconocen los derechos ciudadanos de aquellos a los que se interpela como actores del capitalismo. Quiero decir, el gobierno se ocupó de atacar privilegios de sus opositores, pero no de discutir privilegios de los propios. ¿Qué privilegios de opositores? Bueno, los sindicatos cuyos líderes fueron justamente objetados o perseguidos, los funcionarios que fueron cuestionados política y jurídicamente por sus prácticas, pero el gobierno no se ocupó... ¿Y de los propios cuáles serían? Bueno, por ejemplo, las industrias de Tierra del Fuego siguen recibiendo subsidios que pagamos todos y que durante 10 años o más significaron medio punto del producto anual por año, a cambio de tener productos de peor calidad y más caros que si se hubieran producido de otro modo o en otro sitio. Ahora, desde una mirada kirchnerista te podrían decir que esos subsidios están ayudando a sostener y consolidar el mercado interno y la producción de las empresas nacionales. Esos subsidios son tremendas transferencias de toda la sociedad a 5 empresas prebendarias y 10.000 trabajadores privilegiados. ¿Las recibían esos subsidios durante el kirchnerismo? Claro que sí. Entonces, vos decís que de alguna manera la clase media leyó que cambiemos, no fue a fondo con el de montar esos privilegios. La clase media leyó que se le exigía un muy gran sacrificio que convalidó en 2017 y que ante la crisis de 2018 y 2019 sintió que era la única que tenía que pagarlos. Que los sectores de mejor posición en la economía argentina estaban siendo protegidos de las inclemencias del tiempo. Que el poder judicial no paga impuestos. Que una gran cantidad de empresas gozan de regímenes fiscales especiales que les bajan el costo impositivo que ningún ciudadano... ...a Mauricio Macri, tres conjuntos de argumentaciones. Por un lado, reconocer que hubo una derrota y un voto bronca que le parece entendible. Por otro lado, instalar la idea de que esto fue un aspaso, que no es una primera vuelta, que el resultado es previsional. Y que de alguna manera quedan chances todavía de corregirlo, de cambiarlo. Y finalmente, corresponsabilizando al kirchnerismo en relación a la reacción de los mercados. No en relación a la reacción de los votantes, pero sí en relación a la reacción de los mercados. Que según el presidente Macri, habrían, bueno, de alguna manera entrado en una serie de reacciones muy contundentes en el día de hoy. Antes aún de que abrieran. A partir del pasado que despierta, la memoria del pasado que respierta al kirchnerismo. ¿Cómo te suenan estos argumentos? Yo estoy sorprendido por el resultado de ayer, por la magnitud de la diferencia, no por la posición relativa de cada uno. Y preocupado por el presente y los próximos meses. Y esa preocupación no se apacigua con la intervención de Macri de ahora. Yo diría dos o tres cosas. Alguna de orden puramente conceptual. Los gobernantes tienen un primer deber con la ciudadanía. No con los mercados. Es decir, no con los actores económicos que toman decisiones financieras o económicas. Por tanto, no puede usar un argumento que, en mi opinión, es un argumento extorsivo. Si votan a tal, los mercados van a sancionar. Porque eso es cuestión de la soberanía popular. La soberanía en un Estado democrático viene del voto popular y hay que respetar. Y hay que hacer lo posible para que la decisión soberana del pueblo no vaya en contra de los intereses del pueblo. No hay que justificar que va en contra de los intereses del pueblo. Yo creo, por lo demás, que lo que ocurrió ayer, dada la diferencia de resultados, es más que una primaria. Y creo que muestra la gran falla no percibida de las PASO. Se discutía mucho si las PASO sirven, si no sirven, si cuestan, si no cuestan. Nadie vio que podía pasar lo que pasó ayer y es que las PASO consagraran simbólicamente un presidente que carece de legitimidad institucional. Esto no es lo que yo opino. Esto es lo que la sociedad, en todas sus diversas manifestaciones, la prensa, la opinión pública, pero también los actores económicos están diciendo, la elección de ayer no es reversible en octubre. En ese sentido, yo pienso que el presidente no debe trasladar la responsabilidad a la oposición, debe rápidamente tomar decisiones para llevar tranquilidad y evitar lo que empezó a ocurrir hoy, que es una espiralización del proceso de evaluación e inflación. La economía hoy ya no tiene precios. Esto puede ser muy grave y puede conducir a una verdadera catástrofe económica y social. Alejandro, seguimos ahora en nuestro diálogo. Vamos ahora a Casa Rosada. Allí está el periodista de política acreditado, el periodista de La Nación, Jaime Rosenberg, con Jerónimo Mura. Muy buenas tardes a los dos. ¿Nos escucha? ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Bueno, ahí finalizó la conferencia del presidente Macri con Miguel Ángel Pichetto. Bueno, la verdad, no sé cómo lo habrás visto vos, Jaime, pero podemos decir que si bien arrancó, confiado en que van a revertir esta situación, muy poca autocrítica quizás, le pasó un poco la pelota a la oposición, al kirchnerismo. Y bueno, ya dejaron prácticamente el escenario planteado de que podían llegar a una eventual segunda vuelta. Sí, da la impresión... Hola, Luciana, ¿cómo estás? Lo que hizo el presidente fue... Muy bien, muy bien. Me parece que lo que hizo el presidente fue dar un ejercicio de autoridad, digamos, después de horas donde, bueno, se puso en duda, digamos, la posibilidad de recuperarse de este golpe de knockout, que significaron las PASO para el Gobierno Nacional. Me parece que fue la idea de la conferencia de prensa compartida con Miguel Ángel Pichetto, fue dar una muestra, nosotros estamos acá, estamos en el centro del ring, todavía tenemos posibilidades de pelear, y bueno, como decía Jerónimo, la, digamos, el traslado de culpas hacia el kirchnerismo por lo que pasó hoy en los mercados, diciendo, yo hago mi parte, pero el kirchnerismo tiene que dar garantías de que eso es confiable para los mercados en un eventual mandato, ¿no? Jaime, lo escuchábamos muy atentos al presidente Mauricio Macri. Sí. ¿Cómo se construyó la decisión de dar una nueva conferencia de prensa por parte del presidente y también del vicepresidente, después de la conferencia de prensa que dio ayer, ni bien conocido, va, antes aún de conocerse el resultado en pleno escrutinio? Sí, mira, en principio, hoy a la mañana estaba planteada la reunión de gabinete a las 10 y media de la mañana, y luego iba a haber una charla del presidente con, bueno, una conferencia de prensa que es lo que finalmente se produjo. Después hubo un cambio de opinión tomando en cuenta lo que iba a pasar en los mercados, que obviamente ya lo descontaba el gobierno nacional y el equipo económico, entonces se decidió pasar la conferencia de prensa para después del cierre de los mercados, para dar una imagen o dar la idea de un gobierno que, a pesar de la derrota, está con la intención de pelear, con la intención de, por lo menos, hacer una elección, como dijo el presidente, una elección pareja, una elección pareja, que, bueno, le permita revertir parte de los casi 15 puntos que le sacó Alberto Fernández en la elección de ayer. Parece muy difícil, y desde el gobierno también te dicen que es muy difícil, que es un 99,9% de posibilidades de que esto no se revierta, pero se aferran a ese 0,1% para decir, bueno, hay que intentar pelearla y ver qué pasa. Jaime, vos que sos un conocedor de los pasillos y de los humores de Casa Rosada, ¿cómo percibiste hoy a los interlocutores con los que te pudiste cruzar a lo largo de esta mañana? Mira, hay un poco de todo, hay un poco de resignación, hay un poco de desánimo, hay un poco de, bueno, pase de facturas hacia la conducción de la campaña nacional. Obviamente, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, en menor medida, resultaron perjudicados por esta estrategia de unificar las elecciones nacionales con la de la provincia, con la de la ciudad. En realidad, más allá de eso, el presidente también osciló entre, bueno, la sorpresa, ¿no?, que le produjo una diferencia tan grande en los votos, con la posibilidad de decir, bueno, tenemos que dar una muestra de fuerza, de una muestra de fortaleza, estamos acá, la elección todavía no terminó, la elección de verdad es la de octubre, más allá de lo que, bueno, de lo que se ve, de lo que se percibe. Entonces, me da la impresión que hubo una mezcla de sensaciones, pero la idea es, de alguna manera, poder dar una imagen que, si bien no se llegue, tal vez, a revertir la idea de la presidencial, al menos que la coalición de gobierno se mantenga fuerte, que se llegue a un porcentaje mayor, que es el 32% que se sacó ayer, y bueno, en el supuesto caso de perder, se ejerce el contralor desde la oposición, desde una condición de mayor fuerza, ¿no? Jaime, la última cuestión, el objetivo ha cambiado, ya no es ganar esa primera vuelta, sino lograr la gobernabilidad y terminar el mandato, ¿de eso se habla en Casa Rosada? Sí, me parece que es el principal objetivo, el objetivo número uno es la gobernabilidad, es lograr que lo que pasó hoy con el dólar se revierta, porque esto se traslada a la inflación, y luego hacer campaña, digamos, más hacia octubre, hacer campaña en un contexto de inestabilidad, que es justamente lo que el gobierno quería evitar, va a ser muy, pero muy difícil, o sea, va a ser tal vez más difícil que la campaña que acaba de pasar. Entonces, creo que el objetivo número uno, lo que te dicen los funcionarios que rodean al presidente, es la gobernabilidad, es la estabilidad, tratar de estabilizar las variables, y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí, ver de qué manera se puede reconstruir, ahí Pichetto habló de los votos de Spert, los votos de La Baña, los votos de Gómez Centurión, ver de qué manera se puede subir un poco más la participación, ayer Marcos Peña habló de los 2 millones de votos de gente que no fue a votar en el 2015, que después fue a la general, y ver si todo ese combo puede alcanzar, de alguna manera revertir algo que hoy parece extremadamente difícil, que Alberto Fernández no sea el próximo presidente, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime Rosenberg, desde Casa Rosada. Muchísimas gracias, Jerónimo Mura. Muy buenas tardes. Gracias. Nos vamos a un corte en la Argentina el día después de las PASO. Estamos con Alejandro Katz analizando el escenario. El presidente reconoce el voto bronca de la gente y corresponsabiliza al kirchnerismo del alejamiento y de la reticencia de los mercados. Decís que un presidente no debe atender a los mercados para gobernar. Ahora, no hay una... No digo que no deba atenderlos. Lo que digo es, no puede extorsionar a la ciudadanía diciendo que el voto al candidato opositor va a ser sancionado con la conducta de los mercados. ¿Es una extorsión o es un llamado a la fórmula del frente de todos a plantear un escenario de diálogo con los mercados? Porque, en definitiva, ese diálogo con los mercados, en la visión del presidente, redunda en una mejora de la economía. Bueno, pero yo te diría dos cosas. Primero, el presidente no está en buena posición para hablar de la confianza de los mercados porque lo cierto es que en tres años y medio no la consiguió o no la exhibió. No hubo inversiones, como dijo que iba a haber. No hubo estabilidad macroeconómica, como prometió. No solo no bajó la inflación, sino que subió la inflación. Quiero decir, no es el discurso para el cual está habilitado por su propia experiencia. Entonces, lo que tiene que aceptar es que la situación macroeconómica argentina es frágil, no es responsabilidad de uno, es responsabilidad de una sociedad que no ha podido armar los acuerdos básicos para funcionar adecuadamente. Y, por tanto, tirar la pelota al otro exacerba los problemas, no tiende a disminuirlos. Pero hay algo que me parece al menos tan grave, sino más. El presidente está hablando como candidato. Está diciendo, yo voy a ir a buscar el voto de los chiquitos, yo estoy descalificando a mi oponente, yo voy a ir a octubre y voy a ir al balotage. Él hoy tiene que pararse en una escena tan compleja como la de la Argentina de hoy, en una escena en la que algunos están contentos y otros tristes, pero en la que domina sobre todo y parejamente la incertidumbre, la inquietud y una situación de debilidad macroeconómica muy peligrosa, sobre un contexto social muy deteriorado, él tiene que pararse como presidente. Yo creo, Luciana, que el presidente tiene que anticipar las elecciones, porque las PASO han creado una situación en la cual el presidente carece de poder, pero tiene la legitimidad institucional, y la oposición carece de la legitimidad institucional, pero se la mira como la futura fuente de poder. Ahora, Alejandro, el adelantamiento de las elecciones de la primera vuelta tiene consecuencias de efecto dominó complicadas, quiero decir, es una señal de debilidad política del gobierno, es una señal de desproligidad institucional que ya conocemos en la Argentina, y la tercera cuestión, entre esa primera vuelta que puede ser la definitiva si el frente de todos sostiene la contundencia del resultado y la entrega del mando del poder en diciembre, hay demasiado tiempo que acentúa la debilidad de la Argentina. Es cierto, pero también es cierto que el adelantamiento de las elecciones es cierto que es una señal de debilidad, yo creo que una responsabilidad política básica es garantizar la gobernabilidad a una expensa de perder competitividad con vistas a las elecciones, el presidente tiene que sacrificar competitividad... Pero pateas el problema para después de la primera vuelta. Pero es diferente, porque una vez que hay un presidente electo, la capacidad de ese presidente de designar a sus equipos económicos, de iniciar conversaciones con los organismos multilaterales de crédito, de dar mensajes a los actores económicos y a la sociedad acerca de la política que va a implementar, se habilita. En este momento eso no está habilitado, estamos en un limbo muy extraño. Una elección resuelta, del modo en el que sea, permite iniciar un proceso institucional de transición. Yo creo que el riesgo hoy, y me parece que es importante señalarlo, hoy hemos visto un 20 y pico por ciento de devaluación del peso, acompañada de una suspensión de los precios en el mercado, el mercado carece de precios. El riesgo, Luciana, es una combinación de lo peor del 89, hiperinflación, y lo peor del 2001, conflicto social. Bueno, también hay que pensar que la clase política aprende de sus errores, dejemos la puerta abierta para intentar... Yo hablo del riesgo, me parece que hay un riesgo, ojalá que no, pero si no identificamos el riesgo, no vamos a actuar en consecuencia. Muchísimas gracias, Alejandro Katz. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo, en un día complejo y dilemático y delicado para la Argentina. Seguimos analizándolo después del corte. ¿Estás viendo?